¿Cómo ve usted a Petro? Petro 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 lo conozco, no soy muy amigo de él, sí, la verdad Es un hombre de izquierda democrática Es una persona que ha logrado calar el corazón y la inteligencia de mucha gente Hay mucha gente que se sorprende De caso Petro, yo no, yo sí, de que salió de la alcaldía Dije, Petro va a ser un fenómeno político nacional Porque a Petro lo persiguieron, porque a Petro no lo dejaron gobernar Porque a Petro le pusieron encima la justicia y el ministerio público, etc. Y todo el mundo se dio cuenta, sobre todo los estamentos más pobres y medios de la población que lo estaban persiguiendo Y al cambio de eso, en Bogotá, Petro ayudó a la gente Petro subsidió el agua para los pobres Petro subsidió el transporte en el metro para los pobres Petro se preocupó por la educación de la gente más necesitada Entonces, eso fue logrando cauda Yo no soy de Petro, no voy a ser de Petro Yo soy liberal, tengo candidato Pero a mí no me sorprende que a Petro le esté yendo bien Porque es que no hay otro líder de esa talla, no hay más ¿Cierto? No hay Así es Muchas gracias, Horacio Encantado Y ojalá tengamos mucho tiempo de Petro Me gustó mucho verlo Bueno, muy bien Pepe, cuesta, no te pepe, cuesta Chao, chao Chao